¿Qué es el síndrome de Parkinsonismo? ¿Qué son síndromes hipoquinéticos que están caracterizados por presentar bradicinesia, rigidez e inestabilidad postural? Esos son los mismos criterios que se usan para la enfermedad de Parkinson, que es la causa principal de Parkinsonismo, valga la redundancia. Sin embargo, también hay otras causas que pueden ser secundarias o feridas, como las que se producen por trauma, por infecciones, por lesiones desmielizantes o vasculares que pueden producir también Parkinsonismo. A comparación de la enfermedad de Parkinson, otras enfermedades primarias neurodegenerativas, pues tienen una prevalencia que es muy baja y se caracterizan por presentar demencia temprana, caídas frecuentes, alteraciones en la movilidad ocular, disautonomía sobre todo y ataxia. Debido a que estos procesos patológicos degenerativos no solamente comprometen el sistema motor y la vía extra piramidal, sino que también generan daño en otros sistemas, se han denominado como los síndromes de Parkinson Plus. Y para efectos prácticos incluyen una gran cantidad de entidades, pero las principales son la parálisis supranuclear, la atrofia multisistémica, el síndrome córtico basal y la demencia de Lewy. Aquí vamos a hablar de los tres primeros, dado que la demencia por cuerpo de Lewy tiene un espectro adicional. Bueno, la razón por la cual es fundamental realizar un diagnóstico oportuno de los síndromes de Parkinsonismo Plus es porque estos pacientes van a tener un peor pronóstico funcional y una peor sobrevida. Entonces, realizar un diagnóstico inadecuado puede generar, además de eso, falsas expectativas sobre la mortalidad, la sobrevida y la respuesta al tratamiento. Son pacientes que tampoco responden a los de Lewdopa o incluso pueden empeorar. Bueno, esta es la prevalencia de los distintos síndromes de Parkinsonismo. Pueden ver cómo la enfermedad de Parkinson en general es la más frecuente, sobre todo en hombres. Entonces, y hay, digamos, dos variantes de estos Parkinsonismos Plus, que son las sinucleinopatías y las taupatías, siendo, pues, una, digamos, las sinucleinopatías un poco más frecuentes en hombres, mientras que en mujeres son más, un poco más frecuentes las taupatías. Esta es la prevalencia de la enfermedad de Parkinson en un artículo que publicamos con el Servicio de Neurología en el que, pues, la prevalencia de la enfermedad de Parkinson en Colombia llega a ser hasta de 1.786 por cada 100.000 habitantes entre los 80 y los 89 años. Y, pues, hay algunas condiciones que se pueden presentar como complicaciones de la enfermedad, entre las que se incluye, pues, la demencia, la, el requerimiento de tractostomía, de gastrostomía, de yeyunostomía y las caídas. Bueno, entonces, cuando uno va a evaluar, pues, las distintas causas de Parkinsonismo, lo primero que hay que tener en cuenta, como les mencionaba, es, pues, la, descartar que exista un Parkinsonismo secundario, descartar que haya un Parkinsonismo hereditario, teniendo en cuenta, pues, los antecedentes familiares, y ahí nos quedamos con estos dos escenarios, que es la enfermedad de Parkinson y los Parkinsonismos atípicos. Entonces, hay un intersecto entre, pues, estas, estas dos entidades, que son los síntomas, que, pues, pueden ser comunes, sin embargo, pues, hay algunas diferencias semiológicas que vamos a mencionar a continuación. Entonces, la, la enfermedad de Parkinson corresponde, pues, con el 71% de todos los Parkinsonismos, luego le seguiría en, en las formas primarias la parálisis supranuclear progresiva, luego la atrofia de múltiples sistemas, que previamente se conocía como el síndrome de Scheidrager, ya es una denominación que no se debe usar, y por acá, un poco más abajo, está la degeneración córtico-basal con un 3%. Bueno, la forma de uno analizar estas patologías es teniendo en cuenta cuál es la causa principal, o predominante, más bien, que está generando la neurodegeneración. Entonces, en este escenario, para entender las enfermedades neurológicas y degenerativas, hay que verlo como proteinopatías. Entonces, las proteinopatías pueden estar clasificadas, dependiendo, como les mencionaba, de cuál es la sustancia que se acumula, en sinucleinopatías, y en esto los, digamos, protagonistas son la enfermedad de Parkinson y la atrofia de múltiples sistemas, y las otras que vamos a revisar son las taupatías, en las que está la parálisis supranuclear progresiva y la degeneración córtico-basal. La enfermedad de Alzheimer tiene, digamos, un componente que es mixto, pero principalmente es una amidoidopatía, y van a ver algunos otros, digamos, síndromes que son mucho más infrecuentes, como la confluencia entre esclerosis lateral amiotrófica y demencia frontotemporal, que tienen un componente de la TDP-43. Bueno, entonces, esto es lo que les mencionaba, en general, pues, los pacientes que tienen Parkinsonismo Plus no solamente van a tener un compromiso, pues, motor, sino que además de eso van a tener algunos otros cambios a nivel facial, alteración de la función respiratoria, síntomas vulvares, disfunción autonómica, y, pues, eso va a ser como lo que le va a hacer a uno pensar que pueden haber algunas pistas para definir el diagnóstico. Entonces, miren cómo, por ejemplo, el compromiso del tracto piramidal o los signos cerebelosos se pueden presentar en la atropia de múltiples sistemas. Entonces, si uno ve, por ejemplo, un paciente que tiembla, que tiene un temblor postural, que mejora con la intención, que es de alta frecuencia y de baja amplitud, y uno le saca los reflejos y encuentra que tiene piramidalismo, pues, eso no es consistente con una enfermedad de Parkinson, no es lo usual. Y más aún, cuando tiene esa autonomía, el paciente ha presentado su ortostatismo, síncope, esa repetición, pues, estas son cosas que le tienen a uno que ayudar a pensar que quizás es otro escenario. Cuando, por ejemplo, también hay movimientos involuntarios que son, o que acompañan el temblor, como el mioclonus o el polimioclonus, eso tampoco es típico en la enfermedad de Parkinson. Entonces, cada una de estas entidades, pues, va a tener como un rol manifiesto dentro de todo esto, dentro de todo este espectro de neurodegeneración. Y realmente, si uno hace las preguntas que tiene que hacer en la historia clínica, es fácil llegar al diagnóstico solamente con la historia. Solo con lo que el paciente le cuenta a uno, es fácil llegar a qué tipo de proteinopatía es, al menos. Bueno, este es el espectro clínico, como les mencionaba, de las sinucleinopatías y las taupatías. Esto es solamente para mencionar que, en general, los espectros de neurodegeneración son mixtos. No hay, digamos, un solo caso o una sola enfermedad que uno pueda decir que exclusivamente tiene taupatía o exclusivamente tiene sinucleinopatía. Bueno, entonces, las sinucleinopatías se denominan así porque tienen inclusiones, y esas inclusiones neuronales son consideran como cuerpos del uvi, y entre esos está el Parkinson, la demencia, evidentemente por cuerpos del uvi, y la atrofia en múltiples sistemas. En estos hay una acumulación de la alfa-sinucleina, en el que, pues, esta proteína termina teniendo un rol anormal. Esta es una proteína, pues, digamos, necesaria para el funcionamiento de la neurona, en el que hay, pues, una regulación de la exocitosis de las vesículas, y en ese sentido también determina, pues, la liberación de neurotransmisores. Además, está muy relacionada con el funcionamiento del citoesqueleto de la neurona y el funcionamiento mitocondrial. Esto es más o menos lo que pasa, entonces, esta es, digamos, en el estado fisiológico, la alfa-sinucleina va a estar en monómeros y en tetrámeros, y en el estado patológico, pues, van a haber protofibrillas, oligómeros o ribetes que terminan formando las fibrillas y luego se acumulan como cuerpos del EWI o neuritas del UBI. Bueno, las taupatías, entonces, estas, en vez de caracterizarse, digamos, a nivel neuropatológico por cuerpos del UBI, se caracterizan por la presencia de ovillos neurofibrilares y aquí tenemos a la parálisis supranuclear progresiva y a la generación córtico-vasal. En este caso, lo que se produce es una hiperfosforilación que termina por generar un depósito de la proteína. Esta también es una proteína que es, en general, necesaria para el funcionamiento de la neurona. También tiene que ver con el citoesqueleto, quizás un poco más que la alfa-sinucleina, ya que, pues, lo estabiliza. ¿Qué es lo que sucede acá? Que no solamente hay, digamos, un depósito de la proteína, sino que lo que se ha observado es, digamos, una mayor tendencia a generar patologías cuando hay una diferencia en el número de los dominios y la relación que hay entre los dominios 4R y 3R. Bueno, y en general, pues, hay algunos casos que son, o que se producen por mutaciones ligadas al cromosoma 17. Bueno, esto es lo que sucede. Entonces, acá pueden observar cómo, pues, hay unos depósitos que también son diferenciales dependiendo de cada una de estas patologías. Miren, por ejemplo, cómo acá en la degeneración pórtico-basal, el, digamos, la acumulación es mucho, mucho menos fibrilar, es más, está más esparcida a nivel perinuclear. Bueno, entonces, unas consideraciones muy rápidas sobre la enfermedad de Parkinson. También, pues, fue denominada como parálisis agitans por James Parkinson. De hecho, en los manuales de diagnóstico del CIDES sigue apareciendo esa denominación. Es la principal etiología con parkinsonismo. Como les digo, tienen una edad promedio a los 20 años y cuando uno va a considerar un Parkinson juvenil, entonces serán aquellos que son menores de 21 años y entre los 22 y los 59 años se denomina un Parkinson de inicio temprano. La sobrevida de estos pacientes más o menos son de 15 años, lo cual es importante tenerlo en cuenta porque el de las otras enfermedades es de la mitad de ese tiempo. Tiene una agradabilidad del 35 al 40%, una mayor prevalencia de nombres y, pues, en general produce síntomas pródromos, motores y no motores. Esto, pues, digamos que desde el punto de vista de la neuroimaginología también es importante. Son la progresión caudorrostral de la enfermedad de Parkinson que se ha denominado como los estadios de BRAC. Y en los estadios de BRAC uno lo que observa es que inicialmente, pues, hay un componente en el sistema nervioso periférico, en el bulbo olfatorio, por eso uno de los principales síntomas pre-aparición de la difusión motora es la hiposmia y la hipogeusia, así como la difusión autonómica. Luego en la etapa 12, compromiso del puente. En la 3, además, compromiso del mesencefalo y del sistema límbico. Y en la 4, pues, finalmente compromete ya el sistema límbico, el tálamo, la corteza temporal. Estos ya son pacientes que tienen una demencia. Y en las etapas 5 y 6 ya son los estadios terminales de la enfermedad. Bueno, esto más o menos es lo que sucede en la enfermedad de Parkinson. Aquí pueden ver, pues, cómo hay una pérdida en la pigmentación de la sustancia negra compacta. Y eso, pues, es, digamos, miren cómo está la diferenciación tanto, pues, en la macro como en la micro. Y la pérdida de ese pigmento por la pérdida de las neuronas dopaminéricas. Este fue el primer dibujo que se hizo de James Parkinson sobre el acúmulo de neuromelanina y de, pues, de pigmentos relacionados, pues, con la enfermedad. Bueno, la atrofia multisistémica es el segundo Parkinson Plus en frecuencia. Se caracteriza por presentar un parkinsonismo, por piramidalismo, como les decía. Y sobre todo, sobre todo, su rol clave o su manifestación principal es la presencia de disautonomía. Hay inclusiones citoplasmáticas o oligodendrofídeas de tal forma que la lesión no solamente está en la neurona. Inicia dos años más frecuente que la enfermedad de Parkinson y la sobrevida puede ser entre la mitad o un tercio. Produce una neurodegeneración más generalizada. En general tiene dos variantes, una parkinsoniana y una cerebelosa. Y en occidente lo que tenemos más es la variable parkinsoniana. Entonces, eso hace que haya un, digamos, un reto diagnóstico mayor cuando uno compara con la enfermedad de Parkinson. Va a comprometer, pues, distintos sistemas, como su mismo nombre lo menciona. Las astas intermedias en la médula toracolumbar va a explicar por qué estos pacientes tienen alteraciones autonómicas. La lesión sobre el cerebelo y sobre la oliva inferior está manifestada con, pues, un síndrome cerebeloso, con ataxia, vértigo, etc. Y estas alteraciones en el motor dorsal del vago y en el bulbo dentro lateral generan, pues, síntomas vulvares de disfagia, disfonía, etc. Y este compromiso, pues, del putamen y la sustancia nigra y particularmente en esta enfermedad del putamen, pues, va a ser, digamos, relevante en esta enfermedad. Entonces, acá pueden ver, esto es lo que se observa a nivel neuropatológico y hay una correlación muy bonita entre lo que hay neuropatológicamente y neuroimagnológicamente. Acá pueden ver cómo, pues, hay una atropia del putamen que además, pues, tiene un color que es, pues, diferente. Y acá, en este caso, lo que ven son los cambios que hay a nivel del perúnculo cerebroso medio, que ese también va a ser otro de los marcadores tanto patológicos como en las imágenes también. Bueno, esto es más o menos, más o menos lo mismo. Miren, pues, la pérdida de la coloración del putamen y, pues, las inclusiones gliales citoplasmáticas. A nivel imaginológico, esto es lo que se denomina como el signo del anillo del putamen, en el que, pues, en el T2 se puede ver como una línea hiperintensa y en el FLEV como una línea hiperintensa. Y esto es lo que más estamos familiarizados, que es el signo de la cruz o del crossbound a nivel, pues, del puente. Entonces, digamos que para uno tener claridad en la atropia de múltiples sistemas, uno lo que debe buscar son cambios en el putamen, el signo de la cruz y atropia del puente. Además de compromiso del pedúnculo cerebeloso medio sin que se comprometa el pedúnculo cerebeloso superior, porque eso sucede en otra de las patologías. Y hablando de nada, algo sobre la parálisis supranuclear progresiva, fue descrita, pues, hace 50 años. Es la forma más común de Parkinson Plus, pues, en el set de parkinsonismo debajo de la enfermedad de Parkinson, tiene una prevalencia de 5 por cada 100.000. Inicia un poco más tarde, su sobrevida, pues, también es mala. Y esto es fundamental tenerlo en cuenta en pacientes que tienen inestabilidad y que se caen en los dos primeros años de inicio del temblor. Entonces, esa es, digamos, su característica y la razón por la cual se caen estos pacientes es porque tienen un compromiso visual insidioso que avanza, pues, hasta tener una parálisis supranuclear progresiva. En el que, pues, los pacientes no pueden realizar los cambios en la mirada vertical y produce, pues, una demencia protesiva severa. Acá, en este caso, lo que vamos a observar más que compromiso a nivel del putamen es de los núcleos, pues, que están abajo del tálamo, del subtálamo y del tegmento pontino. Y, pues, los cambios típicos que observamos en todos los Parkinsonismos, pues, a nivel de la sustancia anílica. Bueno. Entonces, en la parálisis supranuclear progresiva, este es un, digamos, entre los síndromes de Parkinson Plus es el que más se ha estudiado desde el punto de vista de las neuroimágenes y que más hallazgos se han encontrado y se han cuantificado. Entonces, acá en esta figura 5.4 pueden observar, pues, la atrofia del mesencefalo, que es lo que se denomina, vamos a ver otro ejemplo, como el signo del colibrí. Acá, pues, a nivel neuropatológico está, pues, la atrofia del subtálamo, del pedúnculo cerebeloso superior y no del pedúnculo cerebeloso medio, como sucede en el anterior caso. Y, pues, van a ver algunas mediciones como el diámetro AP suprapuntino, el área sagital del tegmento en el mesencefalo y el ancho del pedúnculo cerebeloso superior versus el pedúnculo cerebeloso medio, que es, digamos, las mediciones más recientes que se han propuesto para la enfermedad. Entonces, bueno, estas son unas imágenes de radiopedia que me parecieron muy ilustrativas. Entonces, acá ponen, pues, que una de las medidas que uno debería hacer es la razón mesencefalo-puente, que, pues, deben ser dos líneas paralelas que se trazan partiendo de estos notch o de las, no sé, como de las hendiduras que se producen en la, pues, la unión del puente como tal sobre el tallo cerebral. Claro, entonces, esta relación debería ser de 0.24 al menos, en el que, pues, el mesencefalo, o la medición que está más hacia el mesencefalo es el numerador y la que está más hacia el puente y hacia el vulvo es el denominador. Entonces, sería normal hasta 0.24, pero en la parálisis supranuclear progresiva puede estar hasta en 0.12. Y este es, digamos, lo otro que se ha propuesto, que es el índice de Parkinsonismo, así es el nombre que se determinó, en resonancia. Entonces, lo que se tiene en cuenta son dos situaciones. Entonces, primero es tener el índice o la razón mesencefalo-puente, solamente el de que está invertida, es puente sobre mesencefalo, pero la medición es igual, se hace en un corte sagital. Y esto se debe multiplicar por otra razón, que es la razón entre la dimensión del pedúnculo cerebroso medio sobre la del pedúnculo cerebroso superior. Con una particularidad, y es que la del pedúnculo cerebroso superior no se hace en sagital, sino que debe medirse en el coronal, que es esta. Y la del pedúnculo cerebroso medio, pues sí se mide en el sagital. En 2018 propusieron una actualización con el fin de aumentar la capacidad discriminativa de esta medición. Y lo que propusieron es que, además de esto, en vez de multiplicar dos razones, se puede multiplicar por una tercera razón, que es el diámetro del tercer ventrículo dividido entre la distancia entre los cuernos frontales. Cuando, digamos, en el corte en el que se ve las comisuras blanca anterior y posterior. Se realizan tres mediciones y, pues, la, digamos, la mediana entre esas tres es la que se va a tomar. Y, digamos, si está menor a 13.55, se considera que es, pues, sugestiva de la enfermedad. Bueno, esta es otra de las cosas que se pueden ver. Entonces, acá está el signo del colibrí y el signo de micimaus, pues, producto de la atrofia del mesencef. También la nombran como el signo del pingüí. Bueno, este es otro de los hallazgos que se han sugerido en parálisis supranuclear, que es trazar dos líneas. La primera es trazar una línea que es, digamos, una línea horizontal en un corte axial del mesencefalo que, digamos, toque el acueducto hacia el margen lateral del tegmento. Esa va a ser la línea de referencia. Y luego lo que se va a hacer es, se va a trazar otra línea que una el pedúnculo, el pedúnculo cerebral con esa línea que acabamos de realizar. Entonces, si esa línea cae por dentro del tejido, va a ser normal, pero si cae por fuera del tejido, va a ser anormal, como sucede acá. Bueno, la degeneración cortico-basal, que es, pues, el otro síndrome, que es un, pues, tiene un compromiso atípico de fenotipos variados. En este lo que se produce es una lesión cortical, sobre todo, y de los ganglios basales, es la, pues, es menos frecuente. Los pacientes tienen rigidez asimétrica, distonía, tienen una praxia. Además de eso, también pueden tener piramidalismo y, sobre todo, el mioclonus, vano alien, una demencia, pues, muy, muy agresiva y de rápido inicio, por lo que, pues, además de eso, tiene síntomas sobrepuestos de enfermedad de Alzheimer y demencia pronto temporal. Esta torpeza asimétrica de los miembros superiores es lo que es, digamos, consecuencia de la praxia idiomotriz y también, pues, hay pradikinesia. También inicia en la sexta década y como los otros síndromes de Parkinson Plus, sus sobrevidas de solo siete años. Estos son, pues, los hallazgos que se pueden observar en la degeneración cortico-basal, que, pues, es una atrofia marcada de un hemisferio en comparación del otro. Hay un estrechamiento de los giros, sobre todo a nivel del giro pre- y post-central. Además, pues, otros cambios a nivel de los gambios de la base, como aplaneamiento del núcleo caudado y, pues, las pérdidas, pues, típicas de pigmento en la sustancia gris. A nivel neuropatológico, otro de los signos es la presencia de pigmento normal en el locus ceruleus que en otros escenarios estaría alterado y, además, que no compromete el subtálamo, como pasa en la atrofia en múltiples sistemas. Esto, pues, es lo que se observa en las imágenes y en la neuropatología. Pueden ver, pues, cómo hay una atrofia que es asimétrica. Esto es del Jornal de Neuroradiología, ya un artículo, pues, bien viejito, pero que tiene unas imágenes bastante discientes en las que se puede observar y, pues, la atrofia del giro paracentral y el giro frontal superior. Bueno, estos son los hallazgos patológicos en las que, pues, hay neuronas corticales globoides, hay placas de astrocitos y oídos neurofibridiales, similar a lo que ya discutimos. Otra de las cosas que se han hecho es intentar plantear que se puede observar una diferencia en, digamos, el volumen de los tálamos. Entonces, miren, por ejemplo, en este estudio, cómo por DTI hay, digamos, una medición del volumen de ambos tálamos que es, pues, más similar y, además de eso, mucho mayor en la enfermedad de Parkinson y los controles normales, mientras que miren cómo en la parálisis supranoctral progresiva, en la alimentación fórtico-asal, pues, este es menor. Bueno, y entonces, digamos que en síntesis, uno lo que ve es, primero, esta es la A en la que una enfermedad de Parkinson que no tiene una atrofia muy significativa del tallo cerebral en el cortesagital, miren cómo, pues, esta figura o esta forma del mesencefalo se altera y se vuelve, pues, mucho más estrecha y picuda, que es lo que se llama el signo del colibri en la parálisis supranoctral progresiva, esta atrofia tan marcada del puente con atrofia también de las folias cerebelosas por compromiso del núcleo dentado en la atrofia en múltiples sistemas. Aquí, pues, el signo de la cruz, que, pues, no se ve muy bien, como se veía, pues, en el que les mostré anteriormente, pero, pues, igual sigue siendo evidente y, pues, el signo del anillo del cutamen en atrofia en múltiples sistemas. En degeneración córtico-asal, la atrofia es más de un lado que del otro y, pues, cuando uno compara, por ejemplo, también la demencia cuerpos del EO de Alzheimer, pues, los cambios que se producen a nivel hipocampal también son distintos. Y, finalmente, este es un articulito que me pareció muy interesante en el que revisan el diagnóstico diferencial de los síndromes de Parkinsonismo dependiendo, pues, de los hallazgos imaginológicos. Entonces, acá pueden ver cómo, por ejemplo, la resonancia puede ser normal muchas veces en los pacientes con enfermedad de Parkinson con atrofia putaminal, que es, digamos, uno de los signos que uno esperaría en la atrofia de múltiples sistemas, el signo, pues, del anillo del putamen, la atrofia del puente también más de atrofia multisistémica y el signo de la cruz. Mientras que en la parálisis supranuclear progresiva lo que va a ser predominante es el signo de Mickey Mouse, el signo del colibrí. Ah, y las dos líneas que les mostré previamente es lo que se conoce como el signo de la flor de la gloria. Ese es, digamos, el nombre que se le ha dado. A nivel de la planimetría, entonces, pues, el diámetro del mesencefalo va a estar más alterado en la parálisis supranuclear progresiva, así como las mediciones que les mencioné previamente. Tanto el área como el diámetro y la relación entre mesencefalo y puente van a estar alterados en la difusión. Se puede observar un aumento de la difusión del putamen en la atrofia de múltiples sistemas y tener en cuenta lo que les mencionaba, en la atrofia de múltiples sistemas se compromete más el triunculo cerebeloso medio y en la parálisis supranuclear progresiva el triunculo cerebeloso superior. Y, finalmente, pues, esto es como este mismo artículo plantea, la posibilidad de buscar, pues, inicialmente en las imágenes si hay lesiones ocupantes de espacio, lesiones de desmielizantes en los ángeles basales que puedan apoyar el diagnóstico de un parkinsonismo sintomático secundario. Si eso no ocurre, buscar anormalidades, pues, en la sustancia negra. Si no hay eso, pues, considerar otros diagnósticos. Sí, sí, sí lo hay, pues, pensar en un parkinsonismo primario. Luego de que uno, digamos, ha pensado que hay clínica consistente con esto, imágenes consistentes, ahora lo siguiente sería buscar anormalidades en los ángeles basales o en estructuras infratentoriales y, en este caso, pues, ya finalmente apoyarse en los cambios específicos que producen cada una de estas enfermedades sobre las estructuras. Entonces, por ejemplo, la atrofia de múltiples sistemas va a producir compromiso del putamen, del puente, del cerebelo y del triunculo cerebeloso medio, mientras que la parálisis supranuclear progresiva lo hace el tálamo, como vimos ahorita, el mesencéfalo y el perúnculo cerebeloso superior. Bueno, y esto es, pues, ya un resumen que incluye todo lo que estábamos hablando. Entonces, tener en cuenta que cada una de estas enfermedades, pues, va a tener un perfecto clínico muy diferente. Lo importante siempre, al menos desde la clínica, es saber preguntar por qué con eso no puede llegar, pues, es el diagnóstico, y luego las imágenes, pues, pueden servir para apoyar ese diagnóstico, sobre todo cuando hay dudas o cuando hay, digamos, unos síndromes clínicos que no permiten, pues, como inclinar la balanza hacia un lado u otro. Y gracias. 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 Gracias.